Ocho de la mañana, 21 minutos en todo el país, estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, para hablar de su visita a Tandil. Está recorriendo distintas unidades militares. ¿Con qué motivo, Rossi, buen día? Bueno, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, es una impronta que le estamos dando a nuestra gestión en el Ministerio por directiva de la Presidenta. Me pidió que entre las tantas actividades invierta un día por semana en recorrer las distintas unidades militares que hay en nuestro país. Así ya hemos estado en Curzupuatiá, en Comodoro Rivadavia, en Paraná, en Bariloche, y hoy estamos en Tandil. Hacemos una recorrida. En Tandil tenemos una base aérea de la Fuerza de la Aeronáutica, y también tenemos una división militar dependiente del Ejército. Recorremos cada una de las unidades, hablamos con los jefes de cada una de esas unidades, y obviamente también tenemos un encuentro con la oficialidad y la suboficialidad que reviste allí, para un poco transmitirle a ellos lo que estamos pensando en esta nueva etapa del Ministerio. Rosy, ¿en esta oportunidad va a estar acompañado en su visita a Tandil por el Jefe del Ejército, César Milani? Sí, sí, voy a Tandil con el Jefe del Ejército y también con el Jefe de la Fuerza Aérea, Mario Callejo, y con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Carena. En cada una de las visitas que hacemos me acompaña el Jefe del Estado Mayor Conjunto, siempre, y cada uno de los jefes de la Fuerza, correspondientemente con que las unidades que visitemos correspondan a las fuerzas respectivas. Rosy, más temprano en esta edición escuchábamos las palabras de la Presidenta en el día de ayer con respecto al caso Milani, queremos conocer su opinión, ¿cómo cree que se trató el tema en el Senado y la repercusión en los medios que tuvo? Bueno, la Presidenta fue muy clara ayer, ¿no? A mi criterio, como lo hace ella con muchísima contundencia, puso las cosas en el lugar que hay que ponerlas. Durante 10 años, nuestro espacio político y fundamentalmente la Presidenta y el expresidente Kirchner fueron descalificados por su política de derechos humanos, acusados de revanchistas y una serie de calificaciones de esas características. Curiosamente, los mismos que nos acusaron por nuestra política de derechos humanos son los que hoy más alzan la voz crítica sobre la designación del General Milani, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la obligación de poner las cosas en su lugar. La política de memoria, de verdad y justicia es una política sobre la que construimos nosotros en conjunto con todos los organismos de derechos humanos, en conjunto con la sociedad argentina y de la cual no nos vamos a mover. Cada uno de los argentinos, sobre todo los que tenemos responsabilidades políticas e institucionales, seamos civiles o militares, tengamos o no tengamos uniformes, tenemos que dar cuenta de nuestros actos presentes y de nuestros actos del pasado frente a la justicia y la justicia será la que determina. También decimos con claridad que nosotros nos proponemos cambiar un sentido trágico que ha tenido la historia de nuestro país. Desde 1930 en adelante, como lo dijo ayer la Presidenta, las Fuerzas Armadas fueron la mano de obra barata que fueron utilizadas por los grupos y los sectores sociales que querían mantener privilegios en la Argentina. Es gráfico lo que ayer dijo la Presidenta. El general que vendió papel prensa durante la dictadura falleció en una cárcel. Los que compraron en ese mismo acto a ese mismo general papel prensa siguen estando hoy en la Argentina sin ni siquiera tener que dar cuentas a la justicia como tendrían que haberlo hecho, digamos. Entonces nosotros y la Presidenta nos planteó y me planteó a mí con claridad que en esta nueva etapa el desafío es incorporar a nuestras Fuerzas Armadas a un proyecto de nación. Algunos dicen que queremos partidizar. No, no es cierto. Sí lo que queremos es tener una Fuerza Armada que reivindique la historia de Moscón y la historia de Sabio, la historia de Perón, una Fuerza Armada que con Moscón y con Sabio fueron claramente impulsoras del desarrollo industrial y el desarrollo de la nación. Y eso es lo que vamos a seguir y vamos a seguir llevando adelante. Rosy, bueno, por lo pronto se postergó el tratamiento del pliego de Milani en el Senado. Usted está señalando... Sí, del reto de los jefes. Junto con el de Milani lo que decidió la Presidenta fue que no se traten, a vida cuenta que el tema había tenido una politización enorme, digamos, en el marco de esta campaña electoral. La Presidenta decidió que los tres ascensos de los jefes de la Fuerza, armar el ascenso del jefe del Estado Mayor Conjunto, se posponga para diciembre. Diciembre es cuando habitualmente se tratan los ascensos de la totalidad de las Fuerzas, de todos los grados, y como no es necesario que los jefes de la Fuerza tengan el grado mayor previsto, la situación queda tal cual está planteada en este momento. Digamos, cada uno de los jefes designados como titulares de la Fuerza y el debate sobre los ascensos, postergado para diciembre, en donde esperemos que exista la mayor racionalidad política posible. Así es, y hasta ese momento, como usted señala, la justicia va a determinar. Ahora, ¿qué pasa, Rosy, si la justicia determina vínculo de Milani con una serie de hechos que han señalado algunos organismos de derechos humanos? ¿Cuál es la decisión que tomaría frente a esta situación el Ministerio de Defensa? Mire, nosotros, se lo dije recién y lo dijo ayer la Presidenta, no solamente Milani, sino cualquier militar o cualquier civil tiene que dar cuentas ante la justicia, y si la justicia determina responsabilidades, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Muy bien, Ministro de Defensa, Agustín Rossi, muchas gracias por este contacto. Buenos días. Bueno, muchas gracias a usted, adiós. Hasta luego.